Hola, bienvenidos de nuevo En esta ocasión vamos a jugar a Titanfall En el modo último Titan en pie Mancamos la partida Vamos allá No se parece alguno Ahí hay Tela Hay dos, tres Titanes Venidos Parece que están atacando solo únicamente al compañero A ver si se lo cubrimos un poco No, piloto eliminado Vamos allá a la izquierda Vengo la nube Venga, va, eliminado Eliminado Venga, ahí, ejecución Fuera Solo queda un Titan enemigo Atrápelo Vale, pues será el último Vamos a la segunda ronda Reto completado, ejecutor Un pedazo de bicho, ¿no? Ahí atrás Esta es una misión de Titanes Destruya a los de los enemigos Y asegúrese de que queden los nuestros Volvemos Retrás de este hombre Voy a subir un pedazo de tila ¿Qué? ¿Qué? El titán, la re-tilada ¿Qué? No hay nada ¡Viene espagando! Eh! No, 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 me quedé enganchado Venga, va Gua, aquí nos salgo Me esconde Me está roto Se deja tocado Mierda Me ha cazado el piloto Solo que las dos titanes Queda un titán enemigo A morrer La 6-3 contra 1 Uno que se lo carga, pero el otro no Vamos a por la tercera ronda Pilotos, unidicia excelente Pero no bajen la guardia La batalla acaba de empezar Ahí vienen atacando Atención, se han sufrido demasiados daños Pues aguantamos Este es el último Está en modo de destrucción ya Tercera ronda, ganada Vamos a por la cuarta Cambiando bandos Por aquí arriba Yo tengo alguna Oh, aquí hay tela Perdona Me he aplastado, hombre Por aquí arriba No se ve nada No se ve nada desde aquí Hay uno y hay uno Solo uno Solo uno Por la victoria Bueno, aprovecho para deciros Os suscribáis al canal Si os gustan estos vídeos Si queréis más vídeos Comentar Y demás Y el último Bueno, pues hasta aquí otro capítulo de Detlefall Iré probando diferentes modos Hasta pronto Una vez más, gracias por visitar el canal Recuerda, si te ha gustado, suscríbete Y no olvides darle a like Y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de Youtube O también por Twitter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!